A ver, a ver, a ver. Es culpa privada, tan militarra. A ver, tan de deño, tan de deño. Fuera, fóera, por favor. Fuera, por favor. A ver. A ver, gasto militarra, a un título ardida. hay que incrementar el gasto militar porque la educación está visto que no vale para nada para salir de este atolladero hay que gastar más dinero en tanquetas y metrallitas mira que precio sea, veis que es la copolita de no, veis que es la copolita de metrallitas que son tanquetas o retaraco, jarrico dugu, louse leguera o retaraco, metrallitas revalida galdera norca ceranico cuchigueien gelan sustensoa revalida embusu evalio es un caraco no, balista estudiante militarra quizango sarete arco metrageta web jarraitu niri a ver, silencio mi tarraquizango direon uno, dos 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 Salud. ¡BRECE! 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 ¡BRECE!